Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo el día de hoy domingo, pues miren aquí estamos en esta mañana, estamos con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, apóstol buenos días, es un gozo saludarle santo y a toda la audiencia que está al frente de esta transmisión, un abrazo para varones y mujeres, estamos pues apóstol gracias a Dios lo miramos ya recuperado, gracias al padre que ha hecho la obra usando pues a los médicos, lo miramos ya que pues ya está activo nuevamente después de que estuvo recaído, grave grave, no es que estuve recaído, grave grave, lo bueno apóstol que me comentaba esta cámara que usted ha recibido el apoyo de todos sus amigos, pues gracias a Dios varón que Dios ha tocado el corazón de varones y mujeres, Dios los ha tocado para comprar esos medicamentos que el doctor pues me ha recetado, está en las manos de los doctores y también en las manos de Dios, en las manos de Dios y usando Dios a los médicos pues no es malo usar las medicinas que Dios dejó, lo miramos bien recuperado, amén, la gloria de Dios que me tiene ya levantado para hacer la obra como siempre, él me ha encomendado, me decía también que los médicos lo han puesto un poco a dieta, ¿verdad? Es cierto, es cierto, no es cualquier comida que he comido ahorita, aquí solo casi estoy comiendo monte, vamos a decir cebollina, tomate, repollo, culantro y todo lo que se llama cosas vegetales. Es difícil, ¿verdad? Porque uno está acostumbrado a tener la carne de chancho. Ah, correcto, carne de red y lo que más estoy comiendo ahorita es pescado, porque eso es saludable. No, y el pescado por sí es saludable. Sí, es saludable. Es carne blanca. Es carne blanca, excelente y es bueno, saludable para mi vida. Y esas personas pues que han estado orando por su salud, apóstol. Pues yo les agradezco primeramente a Dios y a ellos a que se han acordado de mí en las oraciones y eso me motiva, porque la oración del justo dice Santiago Mitucayo, puede mucho. O sea, ya está, ya anda listo, lo vemos que anda equipado, ya anda. Veanme, yo siempre camino en medio de estos que no han conocido a Cristo, siempre soy iluminar en el mundo. O sea, que ya anda listo para dar la palabra de Dios. Desde que me levanto de la cama, oro, salgo a las calles a presentar la gracia de Dios que Cristo es la respuesta. Apóstol, ¿cuántos años tiene usted? Tengo 55 años de edad. 55. Sí, amén. ¿Qué fecha cumple años, apóstol? Pues cumplo año el 22 de diciembre. ¿El 22 de diciembre? Así es. Ah, excelente. O sea, que va a cumplir 56 años. 56 años que no son chapas ni pimpones. Dios me tiene con esa edad en esta tierra y no sé cuánto tiempo me va a tener en esta tierra. Una pregunta, apóstol, ¿dónde nació usted? Nací en Lloro, donde se llora de verdad. ¿Pero en el mero Lloro o en alguna vez? En el lugar de San Diego. ¿San Diego Lloro? Sí, San Diego Lloro. ¿Hasta qué edad vivió ahí, apóstol? Bueno, yo según las pláticas que me daban mis padres, allá abajo no nací y de nueve meses me tomaron en los brazos y me trajeron para un lugar de Pajuiles Norte. ¿Pajuiles Norte? O sea, estamos hablando acá para el sector de... De Estelio Norte, de Indio, de Indio. Sí, aquí por el sector de... ¿Con las puertas, por los rascos pueblos? Sí, ahí por Toyos y todo el sector. Por Toyos, correcto, amén. Hay un lugar famoso ahí, la Vistada de Pajuiles, que le llaman ahí. Ah, correcto, amén. Bueno, ahí viví nueve años. Nueve años. Y de nueve años, pues, me levantaron ellos para esta zona, para esta zona de Colón. Bueno, acá llegó específicamente, llegó acá a Luzón, ¿verdad? A Luzón, Palmera, correcto. Llegó dentro de la Reforma Agraria. Dentro de la Reforma Agraria, amén, así es. O sea, que ya lleva bastante tiempo... No, ya me tiene Dios en esta tierra, ya día me calienta el sol. Así es que, bueno, Apóstol nos alegra enormemente poderlo ver que está bien recuperado de salud. A la gloria de Dios. Está, como dice, rejuvenecido como el águila, rejuvenecido como el águila. Y gracias a mi padre, que ha tocado los corazones, como le hablé al principio, para comprar esos medicamentos. Así que, esos detractores van a tener, teniendo Santiago Zúñiga para rato, ¿verdad? Sí, Dios ya sabe qué tiempo me va a tener en esta tierra, y él me levantará cuando el día. Eso que no le gusta, la palabra del apóstol... Vivirán amargados desde que se levantan de la cama. Para esos, eh... Será una purga, estas palabras, para ellos. Los que son contrarios de la... De que reciban perdón de Dios, ¿verdad? Amén, que Dios tenga misericordia, los que van a tener misericordia, y de los que van a mandar al infierno, pues ya los apartó desde el vientre de la mano. Una palabra ahí, Apóstol, hay una palabra profética para todos los que nos están viendo a través de Megavisión. No, que Cristo es la respuesta para el entendido. Para que el que es desobediente y que no quiere nada con Cristo, volará al infierno. Así es muy bueno. Bueno, gracias, Apóstol. Amén. Así es, Apóstol. Así es que este ha sido el apóstol Santiago Zuniga Cruz. Zuniga Cruz, el hombre que no orina agachado. Bueno, feliz domingo a todos. La gloria de Dios, adiós.